Si continúo esta noche y me lastimo las cuerdas vocales, podría tener que cancelar el resto de la gira. Lo siento mucho por decepcionar a cualquiera de mis admiradores en Londres que han viajado horas para... Estar aquí en avión o automóvil y para todos los fanáticos que obtuvieron estas entradas para una ocasión especial, Demi continuó diciendo que había reprogramado el concierto y dijo que regresaría a Reino Unido. Ella recibió múltiples mensajes de apoyo de sus admiradores, entre los que resaltaban, estaba uno diciéndole que estaban orando para que se mejore. Otro comentó, tu salud es lo primero. Siempre, mientras que un tercero dijo, siéntete mejor pronto, te queremos mucho, reina.